Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Josué Lemus de JL Tendencias. En esta ocasión tengo los Redmi Bud Light 4 de la marca Xiaomi, estos bonitos auriculares, los cuales vamos a conocer todas sus características y funcionalidad. Amigos, les recuerdo estar suscritos al canal, darle clic a la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video sean notificados y síganme en mis redes sociales como JL Tendencias. Amigos, sin nada más que decir, vamos al review de estos bonitos auriculares Redmi Bud 4 de Xiaomi. Estos son los auriculares, como podrán ver, son blancos. Tienen un estilo como los de Apple porque no tienen almohadillas, los cuales se ajustan muy bien a cada oído. Yo me los coloqué e hice pruebas de movimiento. En estos movimientos agité la cabeza de un lado a otro y no se meñaron, la verdad no se meñaron, no tuve problemas con eso. Incluso salté con ellos, giré la cabeza como si estuviera haciendo ejercicio, troté y no hubo ningún inconveniente. No se cayeron estos auriculares, tienen muy buena adherencia. En esa parte es donde está la parte táctil para hacer los comandos para poder cambiar de música y recibir llamadas o cancelar llamadas. Es una de las pruebas que realicé con estos auriculares. Como podrán ver, la caja es plástica. Es un plástico bien hecho, buenos detalles, pero no es resistente a golpes. Si lo llegan a caer de una gran altura, pueden quebrar la caja. En la parte de atrás tiene la entrada tipo C de carga. Estos auriculares cuentan con IP54, resistentes al agua y al polvo. Resisten lo que son salpicaduras. Tienen un diafragma de 12 milímetros. Como podrán ver, aquí están los pines de carga y se puede ver la letra R. Y en el otro también se puede ver la letra L, para ver en qué oído va cada auricular. En la parte de abajo están lo que son los micrófonos. Estos auriculares se vinculan fácil con la aplicación Google Fast Prime, la cual vamos a hablar más adelante. Y estos auriculares cuentan con Bluetooth 5.3. El fabricante nos da una garantía de 20 horas con el estuche de carga. Tienen un peso de 3.92 gramos. Estos auriculares acá en Guatemala cuestan 259 quetzales, es decir, unos 33 dólares. Estos precios pueden cambiar según tu país. Yo estoy dando un precio acá en Guatemala, en tu país pueden tener distintos precios. Pero el precio global que puedo decirle sería 33 dólares. Amigos, como pudieron ver, ya tengo colocados los auriculares. Ya están vinculados a mi dispositivo móvil. Estos auriculares no tienen una cancelación de ruido porque no cuentan con almohadillas. Al hacer un auricular de cuerpo completo estilo iPhone, por decirlo así, estilo Apple, no tienen una cancelación de ruido total. En ese criterio, para los que desean una cancelación de ruido total, no se lo hace un consejo. Pero para las personas que no desean tener una cancelación de ruido total, en lo personal, están muy bien. Eso sí, yo puedo escuchar lo que pasa a mi alrededor con un pequeño eco. Porque lógico, al final, todo material que obstruya la entrada al oídos siempre va a tener sus pros y sus contras. En este caso, escucho un poco menos, pero no hay una cancelación de ruido total. Ahora, con la música, voy a escuchar ahora una canción. Estoy escuchando la canción Fire and Song. Es una canción muy bonita en inglés para padres e hijos. Es una canción que a mí me lleva mucho al corazón. Y tiene muchos graves y agudos al inicio y en el intervalo de la canción. Y ahorita que estoy escuchando la canción, tanto los agudos como los graves los estoy escuchando muy bien. Voy a andar en silencio un ratito para dar mi testimonio final. Mi testimonio con estos auriculares, ahora que acabo de escuchar esta canción, son perfectos. Le doy un 10 sobre 10. ¿Por qué? Respecto al precio y la calidad de estos auriculares, se escuchan muy bien los graves y los bajos. En lo personal, los bajos para mí están muy bien definidos. Igual los graves. Porque les digo, cuando yo ahorita me puse los dos, acá escuchaba la voz del cantante y en este oído escuchaba el instrumental. Y se jugaban los dos. Estaban muy bien. No puedo criticar. Están muy bien. Si ustedes están buscando unos auriculares económicos que tengan buen sonido, que sean graves y los agudos estén muy bien definidos, les recomiendo esto. Me gustó mucho. Les recuerdo que estos auriculares no tienen cancelación de ruido. Ahora vamos a vincularlos con Fast Prime. Simplemente abrimos los auriculares y como podrían ver, se vincularon rápidamente. Solo le damos en vincular y luego le damos en hecho para que los auriculares se terminen totalmente de vincular. Simplemente tienen que abrir los auriculares y la aplicación Fast Prime que traen de fábrica ya se van a vincular. Como podrán ver, le dan en hecho y ya totalmente se vincularon. Ahora vamos al apartado de lo que es Bluetooth y como podrán ver, ahí dice Revistas Tendencias. Y se preguntarán por qué tiene ese nombre. Recuerden que esta es una aplicación de Google y está vinculado a su correo electrónico. Por eso dice que es Revistas Tendencias, que es el correo electrónico que yo tengo en mi dispositivo. Como pudieron ver, es una forma fácil de poder vincular estos auriculares. En el modo reproducción, con dos toques pausamos o con dos toques reproducimos. Para pasar a la siguiente canción, en cualquiera de los dos audífonos, tenemos que hacer tres toques para pasar a la siguiente canción. Ya sea en el auricular derecho o en el auricular izquierdo. En el modo llamada, con dos toques recibimos la llamada y con tres toques rechazamos la llamada. Esos son los controles que traen estos audífonos o auriculares. Los cuales son controladores muy básicos. Ya que no podemos regresar a la canción anterior. Solo podemos adelantar y no podemos bajar ni subir volumen como otros. Esto sería algo muy básico. Recordemos por el precio de estos auriculares. Es lo que nos están ofreciendo. Para entrar al modo gamer, simplemente tienen que mantener oprimido un poco más de un segundo y soltarlos. Y de esta manera van a entrar al modo gamer para evitar esa latencia. Amigos, llegamos al final de otro video donde pudieron conocer las características de estos bonitos auriculares. Amigos, les recuerdo nuevamente estar suscritos al canal. Dale click a la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video, sean notificados. Y síganme en mis redes sociales como JL Tendencias. Nos vemos en un próximo video. Chao.